La música a muerte, es el fin de los artistas, ya no vale la pena dedicarte a eso y olvida todo en la vida. Este es el mensaje que prácticamente todos en la industria temen, ¿no? Y lo temen porque dicen que la inteligencia artificial se va a comer el mundo, nos va a quitar todas las posibilidades, nos va a tocar dedicarnos a vender jamón serrano. Pero, ¿qué pasa, gente? Y esto es algo muy personal y es que creo que hay esperanza y creo que tal vez estamos malinterpretando las cosas, nos estamos yendo por el camino que no es y pues toca ser materialistas en el sentido de mirar lo que realmente es. No con ideologías, no con sueños, no con miedos, resentimientos, no, sino todo desde una visión lo más realista posible. Lo que es, es lo que hay. Así que para fundamentarme eso con la inteligencia artificial, vamos a reaccionar y analizar un video que hizo Nico Astejiano, que es de probablemente el youtuber de audio que mejor me cae. No digo que sea el mejor, que sea el peor, que dé bienos trucos, que dé malos, no, no. Pero me cae bien, ni siquiera sé por qué, simplemente me agrada verlo. Así que vamos a ir al intro y vamos a comenzar con este análisis. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los miembros del canal porque sin ellos todo esto sería imposible, ¿no? No valdría la pena trabajar por esto porque me motivan y me dicen, hey, estamos aquí, apoyamos su contenido, es valioso. Y por eso los pongo en la lista para que se vean, para que ustedes también les den las gracias porque sin ellos el contenido no sería posible. Abajo en la descripción se pueden volver miembros. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, hay uno que suelo apoyar, hay otros que tienen acceso a mis cursos. Hay uno que es como más elevado, que es para una clase privada, no ha funcionado muy bien, lo han utilizado muy poco. Así que probablemente se lo replantee, pero ya vamos a ver. Hola, Romel Zon. Vamos ahora sí a la pantalla y vamos a analizar este video. Lo voy a poner grandote, bonito, para tratar de verlo. Obviamente es mi análisis, así que voy a dar mi visión respetando el punto de vista, pero complementando si es necesario o hablando de otra manera o mirándolo aparte. Y me saltaré todo lo que relleno de publicidad, de like, dislike y todas esas cosas. Para o se entiende. Sí, la verdad que hay muchas cosas buenas sobre la inteligencia artificial. O sea, la verdad que hay cosas que son increíbles. Y creo que ustedes saben súper bien que todo lo nuevo, todo lo bueno, yo siempre intento traer todo de manera positiva. Buscar el vaso siempre lo más lleno que se pueda, digamos. Pero como todo gran descubrimiento de la humanidad, sí, tiene un lado oscuro que está creciendo de una manera... Dentro de ese lado oscuro hay gente muy, muy, muy capaz, muy inteligente que realmente está abusando. Voy a ponerle un poquito más de velocidad para poder hacerlo un poquito más asequible. Pero también, antes de seguir ahí mirándolo, lo que él dice me llama mucho la atención y es que vamos siempre a los extremos, ¿no? O sea, no digo, yo también lo he hecho. De hecho, tengo un podcast hablando de solo eso. Pero vuelvo y digo, hay que tratar a veces de despertar la cabeza y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando realmente? Entonces, a partir de ahí, tomar nuestras decisiones. Obviamente, hay cosas que no son buenas, hay cosas que son malas directamente y hay cosas que son excelentes. Entonces, ahí está donde nuestra visión es la que tiene que empezar a hablar y a darnos una nueva posibilidad para ejecutar las cosas lo mejor posible. La inteligencia artificial, en primer lugar, y como contaba Rick Viato en su entrevista a Ted Gioda, que es uno de los personajes más conocidos dentro de lo que es la industria musical, es un nombre muy, muy, muy famoso, comentaba lo siguiente. Places como Spotify todavía tienen juegos que pueden jugar. Ahí va a adelantarlo porque vemos como está muy rápido, pero básicamente lo que dice es que Spotify tiene artistas falsos para generar un movimiento de dinero muy bajo. O sea, que esos artistas falsos no es que ganen realmente mucho, sino que ganan un poco, pero esa plata no se puede reclamar o simplemente es de ellos mismos y por eso es que ellos ponen estándares. Ellos dicen, hey, si tú quieres reclamar dinero, necesitas mínimo 100 dólares. No recuerdo cuánto es el tope, creo que son 70, si mi memoria no me fallaba, pero está entre 70 y 100, dependiendo la distribuidora y eso. Entonces, ellos te dicen, no te vamos a soltar ese dinero hasta que no reúnas tanto. Entonces, claro, la mayoría de artistas no reúnen eso y no solo la mayoría de artistas, sino que ellos tienen un montón de artistas falsos ahora utilizando la inteligencia artificial para que generen esas pequeñas cantidades de dinero que cuando se suman ya no son pequeñas y puedan, uno, pagarle a los artistas top y dos, poder ganar dinero ellos. Te daré un ejemplo muy increíble, creo que es la historia de Johan Rur, de Suecia. Porque él ha logrado 15 millones de streames en Spotify. Eso es más que Michael Jackson. Ninguno sabe su nombre. ¿Por qué es eso? Johan Rur nunca usa su propio nombre en su música. Él tiene 656 diferentes aliases. Él nunca usa... 656 aliases. Él usa 656 diferentes nombres. Él está en 144 diferentes oficiales Spotify curados de playlists. Eso debe ser aprobado por alguien porque es muy difícil sonar en Spotify. O sea, de forma orgánica, ¿se entiende? Porque yo puedo sonar en Spotify si ya tengo una campaña de publicidad, si tengo un montón de artistas que me apoyan o disqueras, o simplemente ya tengo un nombre bastante reconocido, el cual va a generar que vengan ese tipo de personas a mí. Claro, en ese punto sí, pero cuando no está a ese punto, eso es casi imposible que te escuchen en Spotify. Casi imposible. De hecho, yo subí hace mucho tiempo unas canciones y aparte las escuchaba muy poquito. O sea, no se popularizan solo por el nombre, ¿no? Como YouTube, que a veces sí es un tema interesante, puede llegar a más gente. Porque la gente en YouTube dice, ¿cómo hacer no sé qué? Y llega a más gente, pero en Spotify es muy difícil y más con música. Así que debe haber alguien o alguna forma de que hagan para que estas reproducciones se generen en masa, ¿no? Ahí debe haber un truquillo. O alguien de Spotify metido. Así es, este productor musical sueco tiene cientos de alias y es la misma persona en donde repite la misma fórmula, la ha creado con inteligencia artificial y las ha replicado. Entonces, de golpe, de hecho ellos dicen en la entrevista, empecé a escuchar canciones que eran todas iguales, con simples pequeños cambios, y no entendía qué es lo que estaba pasando. Y cuando voy a buscar los títulos, es decir, quién escribió las canciones, wow, hay muy poca información. Dicho sea de paso, este productor sueco tiene ese nombre rarísimo que, bueno, son nombres suecos. Da la casualidad que es vecino, digamos, del dueño de Spotify, que hace muy poquito sacó... Bueno, yo no sé cuál es la fuente de Nico, pero vamos a creerle. Entonces, si es verdad, es grave. Es grave, es grave. Pero esto ya no es un problema de la inteligencia artificial, sino podríamos hablar que es más un problema de corrupción. Digo yo, digo yo. Una declaración realmente, no sé cómo llamarla así, terrible, pésima, de mal gusto, en donde posteó un tuit súper, súper popular que salió en todas las noticias, en donde dice que la creación de contenido hoy en día, dentro de esa creación... Pero hoy en día, con un coste de creación de contenidos cercanos a cero, la gente puede compartir una cantidad increíble de contenidos. Esto ha despertado mi curiosidad sobre el contexto de la vida útil y larga frente a la vida útil y corta. Bueno, aquí es donde entramos, que esto ya se venía viendo. Con la música pop del momento, pues voy a hablar de lo que suena en mi país, porque es muy difícil hablar de otros países, porque pues no lo vivo, no lo conozco, pero por lo menos en mi país ha pegado mucho lo que es el reggaetón, ¿no? Y hay muchos artistas que son prácticamente desechables, es decir, suenan mientras están pagando en la radio. Una vez pasa un año, dos años, esas canciones desaparecen prácticamente de la tierra. Muy poca gente, más allá de sus súper fanáticos, las escucha, porque son canciones genéricas, como decía Nico Astegiano, son canciones que se crean de manera bastante fácil. Todos tenemos un ejemplo de... Hay unos que se siguen manteniendo. Voy a poner un ejemplo de alguien muy famoso. Esto no es hateo, pero es realidad. Hay alguien que se llama J Balvin, supongo que ustedes lo conocen. ¿Y qué pasa con J Balvin? Él lleva varios años pegados, saliendo en radio, emisoras, muchos años, ha sido muy constante. Eso hay que dárselo, es de admirar. Pero no se trata esa situación de constancia. Se trata de que en todos estos años él ha hecho muchas canciones. Y realmente muy pocas, por no decir ninguna, de las canciones que hizo hace 8 o 10 años, suenan ahora. ¿Se entiende? Va sonando lo que él está promocionando en el momento. Entonces, si hoy promociona la canción, no sé qué, esa canción suena, 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 pero las otras ya no suenan, se van olvidando. ¿Por qué? Porque terminan a tener una vida útil muy corta. ¿Por qué tienen una vida útil muy corta? Uno, este es mi pensamiento, esto ya es algo muy personal, no lo tomen como ley, pero también viendo de lo que uno ha aprendido y la experiencia que tengo, es, uno, son canciones muy genéricas. ¿A qué me refiero con genérico? A que es muy igual a lo demás. Es prácticamente una copia de lo demás. Entonces, al final, cuando tú escuchas algo, te puede gustar, obviamente, porque ya escuchaste algo anterior que te gustó, entonces lo nuevo te va a volver a gustar, porque es prácticamente lo mismo, pero realmente ya no te va a impactar lo mismo. No es como cuando comes algo muy rico la primera vez, la primera vez te va a gustar muchísimo, la segunda te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar, y llegar a un punto en que te gusta bastante, pero no es lo mismo que la primera vez. ¿Y qué pasa? Siempre vas a volver a esa primera vez. En la música es más fácil, porque como fue la primera vez, pues vas a volver a esa canción, a la original, a la mamá de todo esto. Entonces, probablemente la gente que le guste el reggaetón tendrá un par de canciones, que son las originales, las bases, que hicieron que ellos les gustase el género, y ahí se mantienen. Y las demás simplemente son modas pasajeras de relleno en el momento. También se debe a que son canciones que parecen hechas con inteligencia artificial, porque no transmiten nada, no te dejan sensación, no te dejan gusto, no te dejan algo en lo que te identifiques, a pesar de que la gente la baila, le gusta, le sueña, esto, lo otro, pero al final no se identifican con eso. ¿Se entiende? Se vuelve algo banal. Entonces, yo creo que no es desde la inteligencia artificial esto, sino que ya venía de un proceso de antes. Incluso podríamos irnos a los 80 con esas canciones de pop que sonaban X tiempo y desaparecían. Hola de nuevo, Sup, y hola Carlos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Como que va creciendo esto, esto va creciendo, hasta que llegamos al reggaetón, donde ya lo genérico era la norma, y llegó la inteligencia artificial y va a potenciar eso, porque a uno a veces le cuesta de pronto crear, a menos de que use plantillas de todo, que los hay, los conozco, pero si no, es muy difícil mantener la misma línea, muy, muy difícil. Entonces, como es difícil mantener la misma línea, pues, la inteligencia artificial no tiene ese problema, la inteligencia artificial prácticamente copia exactamente igual. Tú le dices necesito esto igual, cámbiale esta palabra y hazle esto en otra armonía, este tiempo, y él lo va a hacer, porque es una máquina, entonces, y no tiene problemas de nada, siempre va a cantar igual, siempre va a interpretar igual, siempre va a escribir muy parecido, utilizando sinónimos, se entiende. Entonces, esto siento que aumentó la situación, vamos a seguir viendo el video. ...de contenido de esta la música, tiene un costo de cero, es decir que, básicamente... Bueno, para nosotros tendría un costo de cero, porque para esas empresas invierten muchos millones, obviamente lo sacan de alguna forma, pero eso no es gratis. ...crear cualquier tipo de contenido como este, o canciones principalmente, no propone ningún gasto, porque con la inteligencia artificial las podemos hacer con un prompt, y ya está. Digamos que el CEO más importante dentro del... Pero yo digo que esto es algo muy personal, ya que he utilizado bastante la inteligencia artificial en estos tiempos, para pendejear otras cosas que me han sido útiles, otras cosas que me han decepcionado constantemente, y lo que dice Nico Aztejiano, él está cayendo en un error, y se está valorando menos, porque él dice, este contenido lo puede hacer una inteligencia artificial, y yo te digo que no, Nico Aztejiano, el tuyo, ni el mío, ni el de cualquier persona, porque nosotros los seres humanos, somos imperfectos, y nos guiamos de emociones, sesgos, sentimientos, y no solo a largo plazo, sino momentáneos. Yo puedo hoy estar súper contento, y recibo un mensaje malo, de una pareja, o de un banco, o algo así que me dé down, o perdí una plata, y les apuesto que va a cambiar mi forma de interpretar el video, tanto para bien o para mal, porque puede ser que reciba un mensaje, esté más o menos, y reciba un mensaje que me gustó, que me motive, y me lleve arriba para crear ese contenido, y poder crear. Por ejemplo, ahorita yo estoy en modo full mercenary, así que dije, voy a volver con el YouTube, voy a volver a crear contenido, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, dentro de mis capacidades, tanto artísticas, como todas esas cosas, que generan lo que les digo, fallos y cambios. Entonces, eso no lo puede generar una inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede deducir, que hoy use audífonos en vez de monitores. ¿Por qué? Porque encendí el directo, tenía los monitores apagados, porque salía a tomar algo, y cuando vine a ver mis monitores, empecé el directo, los tenía apagados, ya me daba pereza pararme, y empecé a utilizar audífonos. Eso va a generar otra forma de crear el contenido. Por lo tanto, no va a poder hacerlo la inteligencia artificial, porque son tantas variables, tan aleatorias, que no. Y eso es lo que conecta. ¿A ustedes les conecta que yo diga, esta pendeja, o que me salga de algo? Estoy seguro de eso, porque a mí me gusta el contenido que yo consumo. Muchas veces está dado a esas cosas, ni siquiera a veces de lo que están diciendo, sino cómo lo están diciendo, esas cosas que me hacen sentir identificados con la persona. Dice Carlos, probé Zuno el otro día, eso ya nos jodió a los compositores por lejos. Yo creo que no. Yo sentí, yo hice unas pruebas, de hecho estuve haciendo unos test hace nada también, y creo que lo que les digo, es muy parecido todo, es muy genérico todo, y no hay un nivel artístico. Ah, ahora, que si tú lo comparas a música muy comercial, muy básica, pues sí, pero si queremos ir más allá, pues no. Entonces, ahí es donde tenemos que ir nosotros, ir a más allá. Esto sí va a matar mucho al mediocre. Al mediocre lo va a asesinar. Dice Papi Jonah, hola, ¿cómo estás? Dicen que la música es la representación de la sociedad. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene algo que ver con todo esto que está pasando? Probablemente tienes, o sea, probablemente sí, porque de hecho, la música expresa lo que está pasando socialmente. Si tú empiezas a ver la música que sonaba hace 20 años, tiene que ver mucho con el contexto, con el contexto social, y la música que suena ahora también tiene que ver con el contexto social. Primero, las canciones de ahora, la mayoría tres minutos por mucho, y ya tres ya te están diciendo que es larga. Entonces tú tienes, si tú conceptualizas mucho una canción, ya no les gusta. ¿Por qué? Porque la sociedad va mucho más acelerada. Ya los pelados o la gente más joven le cuesta concentrarse mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se criaron con Tik Tok. ¿Se entiende? Entonces, claro, al tú criarte con Tik Tok, Instagram Reels, pues todo es muy rápido, muy genérico, muy... Entonces para ti va a ser mucho más fácil consumir eso. ¿Qué va a ser? Cuando tú generas música, pues va a ser mucho más directo, mucho más rápido, mucho más falta de contenido, porque eso es lo que tú absorbiste desde pequeño, ¿no? O de tu cabeza. Entonces sí, claro, es un reflejo de lo que está pasando. Es como los libros, la literatura, tú también ves, o las series. Miren las series de los 2000, 2000, 2010, y miren las de ahora, cómo cambia el concepto de las series. No digamos que es bueno o malo, eso es subjetivo. Hablemos del objetivo. El objetivo es que la interpretación, los chistes son diferentes, la coloratura es diferente. Y no hablo de la calidad de la imagen, no, porque eso es obviamente lo de ahora es mejor por la tecnología. No, hablo de los colores con que se vestían, hablo de la forma en que hablaban, cómo interpretaban, y todo eso era un reflejo de la sociedad de ese instante. Ahora estamos en otro tipo de sociedad que ya también se comporta de otra manera, pero también, siendo más sinceros, también la música o el arte en general, todo el contenido que consumimos, también puede ser utilizado para generar patrones de comportamiento. No solo es que refleje el comportamiento, sino que yo también puedo generar ciertos patrones. Eso también dicen que, por ejemplo, el reggaetón genera más desinhibición. Si ya saben, no puedo decir la palabra porque YouTube empieza a molestar, genera esa desinhibición. Al generar esa desinhibición, pues los chicos piensan más en eso. No digo que antes no pasase, claro que pasaba. De hecho, si ustedes van a ver nuestras abuelas, tuvieron hijos muy jóvenes, pero es que ahora van más allá. No solo que pasen las situaciones, sino que van más allá. También hablan de igualdad, desigualdad, pero también se olvidan. Por ejemplo, en los olímpicos pasó algo bastante interesante, que yo fui el único que me di cuenta. Parece igualdad, todos valemos lo mismo, metiendo ideas de bacanales, de todos los géneros, bla, 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 dos doritos. Después, un hombre alto, blanco, heterosexual, clásico. Una muchacha teniéndole una sombrilla, ella mojándose. Ella sí se mojaba, el baboso no, él sí, no, él no se podía mojar, porque por alguna razón es más importante cuando se supone que todos somos iguales. ¿Ven la contradicción? Le tocó durar casi una hora. Esa muchachera sí, porque uno ya sabe que cuando uno está cansado uno empieza a hacer a mover y... Teniendo el tal paraguas para el zulipanto ese. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Ahí vemos varios problemas. Esclavitud laboral, literalmente, salarial, como la quieran llamar. Vemos desigualdad social de clases. Vemos maltrato hacia una mujer. Tal vez misoginia, porque ella sí se tiene que mojar, porque es menos que yo. Se entiende. Todas esas cosas, pero nadie las ve. Entonces, podemos profundizar mucho en eso, pero vamos a seguir con el video para que no se me vaya la idea. Hola, Díaz, ¿cómo estás? La industria musical hoy en día piensa que hacer música, que crear arte, no tiene ningún costo. Es decir, que nosotros vamos a la tienda musical y compramos una guitarra. Perdón, no compramos, nos regalan la guitarra. Y después venimos y obviamente Apple nos regala el ordenador, la computadora, la laptop y las tarjetas de sonido también. Las marcas hoy regalan todas, ¿no? Y no nos sale nada. Ni hablar el tiempo, no cuesta nada nuestro tiempo. Cero. ¿No? Yo escucho de esto... Claro, ahí sí estoy de acuerdo que eso es cuando uno va a cobrarle a alguien y le dice, ay, pero es que tú te demoraste, por ejemplo, una mezcla. Yo, hay canciones que puedo mezclar en un día o incluso en tres, cuatro horas, dependiendo la canción, ¿no? O sea, todo depende de qué tan compleja sea la canción. No puedo dar un valor exacto porque todos sabemos que depende de la canción. Pero hay gente que te dice, ay, pero usted, ¿por qué me va a cobrar datos si se demora tres horas? Bueno, vamos a hacer esto. Sí, me demoro tres horas. ¿Cuánto cuestan mis monitores? ¿Cuánto cuesta el computador? ¿Cuánto cuesta la pantalla, los audífonos, la interfaz? ¿Cuánto cuesta la luz, el internet y todo lo que necesite para poder mezclar su canción? Ah, Ah, listo. Entonces, ya ahí le haya un precio. Ahora, a eso tiene que sumarle mi tiempo, lo que cuestan mis tres horas. Ah, listo. Y a eso tiene que sumarle algo muy importante, que yo soy una persona que lleva más de 15 años en esto, que ha mezclado una cantidad de proyectos, no tantos como quisiera, quisiera mezclar mucho más, pero aún así, estoy bastante por encima de lo que mucha gente por ahí cobra, ¿no? O hace. Entonces, claro, eso es lo que uno cobra, ¿no? Por eso uno no se puede copiar de los precios del otro, porque probablemente el otro o esté mejor o esté peor, eso, pues no sé, dependiendo la referencia que tomes, entonces no te puedes copiar de los precios, entonces eso también hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? De valorar todo lo que cuesta las herramientas para tú generar ese proceso. Pero volvemos a la inteligencia artificial, inteligencia artificial no tiene ese problema, ¿no? Y sé que muchos de ustedes también deben estar pensando que esto se está yendo todo al diablo, o sea, es como dice el título de este video, o sea, la música murió, ha muerto, o sea, no hay salida de esto, básicamente, se ve todo muy pesimista, en este caso Silvazo está totalmente vacío, aunque parezca que esté lleno, lleno. Por otro lado, lo que está sucediendo... Yo creo que sí, no. O sea, en algunos conceptos creo que sí se va a ir para el carajo, porque todos hemos tenido clientes mediocres. Lo digo así abiertamente, que es el cliente mediocre o el que le duele pagarte a ti. Así lo que hagas sea perfecto, así tú te esfuerces mucho, siempre lo tuyo vale menos que lo que él vale. Siempre lo tuyo no tiene importancia y no tiene relevancia. Siempre lo que ellos hacen es mejoras y lo que ellos hagan sea una basura. Siempre ellos tienen su objetivo y lo demás no. Yo siempre pongo esta historia de un cliente, la voy a resumir rápidamente, y es que estábamos haciendo una mezcla que él mandó porque yo le producí unos temas, él decía que lo que yo hacía no era muy bueno, entonces se fue a otro lado a producir. Resulta que no le gustó, no llegó al nivel, era un estudio mucho más costoso, mucho más arriba del mío, pero al final volvió donde yo trabajo y que, o bueno, pues a mi estudio y entonces estábamos mezclando, yo le ponía la canción y él tenía la original que le habían hecho, obviamente sonaba con muy mala calidad, muchos problemas, pero él quería que tuviera esa esencia según él. Entonces me decía que la mía estaba mal, todo el tiempo que la mía estaba mal. En un momento yo tenía la que él había cargado y tenía la mía, entonces le hacía un uno a uno, entonces la que yo había mezclado y la que para ir corrigiéndola, según él, según los conceptos de él. Obviamente yo estaba hablando hace varios años que no tenía la experiencia que tengo ahora, ni el manejo, ni la calidad que tengo ahora, probablemente ahorita eso no pasaría o no lo permitiría, pero él siempre me decía dentro de lo mismo, me decía esa canción, así quiero que suene, como mire, estamos hablando, digamos, el bajo y me decía yo quiero que el bajo suene así y era la mía, la mía y tan pronto yo le decía es que esa es la que estamos haciendo, la mía. Ah, no, 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 es la otra y así pasó como 10 veces, no les estoy mintiendo, siempre me decía que esa era la que le gustaba, que así quería que sonase y era la que yo estaba haciendo, entonces ya al final me sacó la piedra porque siempre decía no, no, volví atrás cuando apenas yo le decía que era la que nosotros estábamos haciendo, me volví atrás y decía que no, que la otra, entonces llegó el punto en que me sacó mucho la piedra y le dije saque hermano, dejemos así, si quiere vamos al cajero y yo le devuelvo lo que me abono porque yo siempre cobro la mitad para arrancar o completo dependiendo si es un proyecto muy pequeño o cosas así, entonces él, él llegó y bueno, discutimos y todo eso, es un cliente tacaño porque él creía que tenía la razón y que él sabía mucho más y yo después con paciencia yo también dije ah, será que estoy sesgado, será que es que, cogí la mezcla mía y cogí la de él y la analicé a detalle y la mía era muy superior, la mostré a varia gente y todo el mundo decía que era la mejor porque obviamente uno queda con ese dolor, ese tipo de cliente basura, tipo de cliente basura probablemente va a preferir pagarle dos dólares a distro no sé qué, no voy a decir nombres porque no le va a hacer publicidad a esas porquerías, que les mezcle, que les haga el beat, que les haga lo que les tenga que hacer y ya, obviamente yo estoy seguro por lo menos en unos varios años, así la gente no crea, no va a igualar a un humano muy profesional, porque si tú me pones ah, es que se mezcla mejor, que yo que llevo seis meses mezclando o un año mezclando, pues obvio bro, obvio, pero si tú llevas 10, 15 años, tienes un porcentaje de evolución constante como debería ser porque hay gente que se estanca, te lo juro que es imposible que esa vaina mezcle más que tú y todas las personas que conozco que tienen un nivel de mezcla máster o producción incluso ni siquiera mezcla, siempre me dicen lo mismo y es lo que yo hago superior a eso, entonces en ese sentido creo que la inteligencia artificial no nos puede igualar, pero al cliente basura no le va a importar, como aquel que escucha música en el peor mp3, en el peor radio, en el peor todo, no le importa que tú ya hayas esforzado en el segundo 23 y hayas puesto un paneo inaugural que te moja pero a él no le importa, a él le vale, sigamos. También es un fenómeno muy, muy loco y que me pasó a mí que es que muchas canciones que hoy están siendo muy populares dentro de Spotify, sobre todo dentro de las playlists más conocidas, hay muchos ejemplos que no te das cuenta, yo al menos no me doy cuenta, no me di cuenta primer, escucha, que eran no solamente canciones creadas con inteligencia artificial sino que las voces también eran inteligentes, todo era inteligencia artificial, no había toque humano, simplemente creo que el toque humano fue subir la de Spotify. Y no sé si se dan cuenta de que Chao Carlos y Papi tienes toda la razón, no sé si se dan cuenta con esas canciones de inteligencia artificial y es que no tienen matices, es decir, por ejemplo, cuando yo canto, lo voy a exagerar a ver si se siente porque obviamente YouTube pierde calidad y más en directo eso. Por ejemplo, cuando yo hago así, me flow es más contundente, me, 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 you get a man, ¿se entiende? Esos cambios como esos brillos en las S, esos, yeah, yeah, sound, now, now, sound, ¿se entiende? Ni siquiera estoy pensando lo que estoy diciendo, estoy tratando de generar esos, yeah, yo, ¿me entiende? Como esos cambios dinámicos, los humanos lo tenemos, lo tenemos, independiente del género, independiente de la canción, todo, todos los humanos tenemos eso, pero la inteligencia artificial, no, si ustedes se dan cuenta, son como, uh, como una línea, es que ni siquiera afinando con Melodyne y Autotubo en el mil por mil, da esa sensación, en cambio aquí si la da, es como que, que le falta, es dinamismo, es la palabra, todas me dan esa sensación, además que les falta cuerpo, eso también, no sé si se dan cuenta, siempre falta cuerpo, o tienen mucho bajo, o mucho brillo, pero no tienen cuerpo, peso. tranquilamente pasan por canciones megaproducciones de hoy en día, lo que está pasando es que la industria musical está buscando como obviamente Spotify, y esto ya lo sabemos hace tiempo y Ted Gioda lo dice en la entrevista, o sea, es un modelo económico que tiende a fracasar siempre, ¿por qué? porque vos estás cobrando 10 dólares por suscripción aproximadamente, vamos a hacer un promedio, y estás entregando todo el catálogo musical de toda la historia de la música de siempre, cuando antes salía 10 dólares comprar un vinilo o un CD, básicamente, entonces los números no te van a dar nunca, es imposible. ¿Qué está haciendo Spotify? que esto ya lo viene haciendo desde hace mucho con lo que eran pero eso no es tan cierto porque la gente no escucha, es como que le está dando por hecho que las personas están escuchando todo el tiempo, me explico, es decir, es decir que yo pago la membresía lo que él dice 10 dólares y estoy escuchando las 24 horas al día de música, claro, si fuese así, claro, ahí es donde coge un margen superior, pero la verdad es, por ejemplo, yo pago Tidal, yo no uso Spotify, no me gusta, primero Tidal tiene mejor calidad y segundo, qué pereza ser igual que todos, entonces, tú escuchas, por ejemplo, yo escucho cuando voy en bicicleta o escucho aquí haciendo aseo, cosas así muy tan o para una referencia, así, pero yo todo el tiempo no estoy escuchando, entonces, incluso hay días enteros que no escucho nada, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que para la plataforma todos esos días que yo no estoy escuchando, pues son ganancias, ¿entiende? eso es lo que Nico de pronto no está pesando, ¿y qué pasaba? que cuando tú comprabas el CD lo tenías de por vida, lo tenías siempre, tú lo puedes escuchar, escuchar y lo tenías ahí, ¿me entiendes? en cambio, si no paga la mervecía, si no tienes internet, si no es todo lo otro, no puedes escuchar, entonces, creo que ahí es donde está el problema del planteo de pronto de Nico Astegiano, yo creo que Spotify tiene un modelo de negocio que lo refuerza con esta línea que él está contando, pero debe haber algo detrás, por ejemplo, la publicidad, Nico Astegiano no está contando la publicidad, la publicidad que tiene Spotify es espantosa, o sea, es constante, entonces, hay cosas, no creo que sea solamente eso. crear, a través de, obviamente, este tipo de personaje que tienen cientos de alias, muchísimas canciones, que las regalías, como ya saben, las de Spotify, si no son reclamadas, vuelven a quién? a Spotify para pagarle a los otros artistas, entonces, acá el CEO dijo, voy a contratar a un montón de productores, vamos a hacer millones de canciones que nadie va a reclamar, porque obviamente yo le voy a pagar a este señor de antemano por otro lado, y con esas regalías que nadie va a reclamar porque es una inteligencia artificial, le vamos a pagar a los grandes artistas, como, no sé, los de Weeknd, Ariana Grande, no sé quiénes están hoy en el top, porque no nos está dando el número, es decir, estamos en rojo, si no, no tenemos cómo pagarles porque la suscripción es muy barata para entregar todo el catálogo de música que hay. Lamentablemente, creo que los vestigios de luz, ¿qué puede ser que se esté dando esto? Y es que Rick Beato tiene dos hijos, uno de ellos tiene oído absoluto, y él les mostró las canciones con inteligencia artificial entre medio de otras canciones que no eran de inteligencia artificial, y sin decir nada, los niños, que creo que son niños preadolescentes, rápidamente se dan cuenta cuándo una canción era de inteligencia artificial y cuándo era real, lo cual da un poquito de esperanza para las futuras generaciones. Luego, hay otro lado que creo que es muy importante. Pero, pues ahí hace un ejemplo medio hombre de paja, dice, es que el niño tiene oído absoluto, pues sí, todos los niños, pues ¿cuántos niños tienen oído absoluto? ¿Uno en un millón? Pues no tiene mucha gracia. Y es que la inteligencia artificial, por más que pueda convertirse básicamente en un ser humano, ideal sería poner un niño random, papá random, que no sepa nada de música, y ahí sí, ahí sí se la creo, pero esos niños probablemente estén súper influenciados por el papá. O probablemente no, segura. Eligente y emocional, entre comillas, es muy difícil captar la aleatoriedad que tienen las emociones humanas. Entonces, las decisiones detrás de las canciones siempre son humanas. Por más que pongamos una inteligencia artificial decidiendo como un humano la arbitrariedad que tiene, la emoción, o sea, lo que nosotros entendemos como emoción, o para aquellos que sean artistas y músicos, entender cuando nosotros componemos una canción o componemos algo y le preguntamos o le queremos decir a alguien ¿de dónde sacaste la inspiración? ¿O de dónde viene esto que escribiste? Nadie tiene la respuesta. Sinceramente, nadie la tiene. Entonces, toda esta aleatoriedad, este libre albedrío que hay detrás de las emociones es ir... Bueno, relativo, porque uno siempre tiene referencias, tiene visiones, tiene inspiración, con todo eso que uno llama musa, eso realmente viene de algún lado, ¿no? Entonces, yo por ejemplo escuché la canción de Ariana Grande que el pudo y ya me llegó una idea. Entonces, ah, ya de ahí viene. Ah, escribí este tema. Ah, pues por lo que viví. Ah, pero ¿de dónde salieron esas palabras que son prestadas de la sociedad? Entonces, no es que uno... Si no sabe es porque desconoce las razones por las cuales llego ahí, pero no es porque no se pueda saber, es una cuestión más de falta de conocimiento social, personal, que porque mágicamente lleguen ahí. Es como creer en fantasmas, ¿no? Que hay falta, falta, falta de información. replicable por ninguna inteligencia artificial. Lo que va a concluir en que las grandes obras o lo que sería, digamos, la expresión humana va a tomar mucho valor en un nicho mucho más pequeño, pero sí va a tener muchísimo valor. O sea, el que quiera escuchar música o disfrutar música real, por así decirlo, va a tener que ir a buscar a quienes sigan dando esta expresión. Y por otro lado, la música en vivo no se puede reproducir artificialmente. Es decir, lo más cercano que se puede ver son esas bandas que no existen, que son hologramas y después, no sé, otros ejemplos como Gorillaz en su momento que ponían las pantallas y ponían a los personajes y la banda estaba como oculta. No olvidemos que la música tiene mucha conexión con el artista, es decir, cómo cada uno se ve reflejado con el artista que está cantando. Es decir, no solamente con la canción, sino que también... Yo antes, ese sí tengo un pero bastante grande y es decirle, Nico, sí, es verdad, a las bandas, lo que tú quieras, ¿cuántas les importa? A ver, porque yo veo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahorita cercano, Shakira, Juegos Olympic, ¿bien? ¿Todos ahí claros? ¿Qué cantó? Nada, puro playback. Lo único que dejó en que cantó fue el... Los ruidos, porque las canciones todas eran playback, absolutamente todas. En los olímpicos no, sino en la Copa América. ¿Dónde fue que salió, sabía? Bueno, donde haya salido que ya se me olvidó. Creo que fue en la Copa América. No cantaba nada y la gente gritaba, entonces, ante eso, pues, ¿qué? No hay necesidad de músicos, no hay necesidad de nada, ¿no? Simplemente son mímicas, entonces, al final, creo que eso sería hasta más llamativo ver unos muñecos, haciendo un show bien loco que viendo a Shakira bailar porque no está cantando. Digo show, es mi visión. ¿Ustedes vieron alguna vez eso? Es un concierto de... Ay, de esos de Fortnite, no me acuerdo quién era. Bueno, un rapero, se me fue ahorita el nombre completamente. Buaf, eso era una locura, o sea, eso verlo, locura en vivo. Yo me metí, yo ni tenía Fortnite y me lo descargué solo para ver eso. Buaf, una locura, una locura. Y es una experiencia, entonces creo que, y era un robot, obviamente eran canciones, no era el man tocando en vivo. Con la vida, lo que ha pasado y cómo ha llegado esa persona a emitir el mensaje. Sé que las nuevas generaciones no están tan empapadas en ello, pero a medida que vayan creciendo lo van a ir entendiendo también. O sea, la emoción de un recital en vivo es un recital en vivo y no hay otra forma de reemplazar ese producto, excepto que el día de mañana, no sé, sean robots que seamos iguales y toquemos, no sé, clones, qué sé yo. Es algo que creo que yo no voy a ver en particular. Como conclusión, veo que desde la industria musical se está haciendo lo posible, que ojo, siempre se hizo así, ¿no? De exprimir, exprimir todas las ventajas tecnológicas. Yo me acuerdo cuando salió el estéreo o cuando salió el cuadrafo. Pero yo no creo que sean las ventajas como les digo, tecnológicas para llegar a un gran resultado, no. Lo que les importa es exprimir las cosas para ganar dinero como un berraco. A ellos, los artistas, no les importan. Ellos quisieran deshacerse, los artistas. Y de pronto, aquí es donde tienen la solución. Creo que es una cuestión más de problema de mercado, de capitalismo, de los dueños de producción, es decir, de las grandes disqueras, de Spotify, de Deezer, de todos estos, que de los artistas. Porque es que a nosotros nos gusta hacer música. A mí me gusta coger una producción y empezar a cacharrear y hacer las melodías. De pronto, no son tan buenas como pueda llegar a profundizar un sistema de estos. Pero yo la hago con amor. Yo la hago con gusto. No sé ustedes. Yo disfruto eso. Entonces, puede que la inteligencia artificial lo haga mejor o porque Mozart es mucho mejor compositor que yo. Entonces, yo ya no voy a hacer música. No, porque yo la hago es por la sensación que me genera. ¿Se entiende? Entonces, creo que el problema es más de la industria que de nosotros, los creadores. Fónico, o ahora con el Dolby Atmos, siempre estamos intentando, siempre hay gente intentando exprimir el máximo de los formatos de la tecnología aplicada a la música. Esto viene desde que se empezó a grabar, pero en este caso se está volviendo un poco canibalista. Es decir, se está comiendo a sí misma en realidad. No nos olvidemos que el arte nace de la expresión y la revolución y la rebeldía y la expresión máxima de un ser humano, sintiente. Podemos copiarlo con inteligencia artificial, pero transmutarlo como lo vivimos los seres humanos y aquellos que nos escuchan. Sí, cualquiera se puede confundir. Podemos escuchar una canción y decir, qué buena canción y después no saber qué es inteligencia artificial, pero apenas nos enteramos ya como, ah, se desinfla la emoción. Obviamente. Eso sí es cierto cuando uno habla de inteligencia artificial, la gente, incluso uno mismo, ah, bueno, sí. Pero lo que les digo, yo siento que las canciones con inteligencia artificial no tienen cuerpo y las mezclas son planas, o sea, no tienen dinámica, no tienen automatizaciones, no tienen magia, ¿no? Lo que dice Papi Jonan, de hecho, si pudieran ganar lo mismo con IA que con artistas, yo creo que es claro lo que pasará. Exacto. O sea, ahí sí estoy de acuerdo, pero es una cuestión de capitalismo, de los medios de producción, en este caso, artísticos. ¿Quiénes son los dueños? No sé, porque no he averiguado, pero supongo que serán los mismos de siempre. Entonces, ellos no les interesa, nunca les ha interesado, nunca les ha interesado. Los que hacemos arte somos no ellos. Para aquellos que no les importa, pasa y funciona, pero creo que tampoco tiene un futuro como tal, es decir, es como que se va a bifurcar en la música, inteligencia artificial, en toda esta parte, ¿no? Más consumista, más bailable, más, y la música, por ahí, más natural, más orgánica, más humana. No se olviden que estamos como en un punto medio bisagra de la inteligencia artificial y de la industria musical, en donde todo se está revolviendo de una manera en donde en cualquier momento va a explotar la web. Pues yo, por ejemplo, lo escuché a un ingeniero de mastering, que yo con el master no es que usted era tan amigo, pero de pronto es por mi momento actual, de pronto más adelante vuelva a querer a los ingenieros de mastering. Él decía que no estaba masterizando nada que fuera hecho con inteligencia artificial y me parece válido. Y yo creería que Spotify, Deezer, todas esas empresas deberían prohibir subir material con inteligencia artificial. Ah, pero aquí con lo que nos damos cuenta con el video de Nico es que les vale mondá porque ellos son los mismos que están creando la inteligencia artificial. Entonces ahí es donde baila, 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 baila. Al final es como lo que dice Nico, es canibalismo, pero creo que ese es el problema del capital. No el capital como en sí, sino el hecho de ver todo con ganancia, todo querer ganarle, todo querer conseguir, ¿sí? No ver no ver, no querer mejorar el modo de vida, no querer mejorar, no, conseguir el dinero. Es muy poco el que dice voy a hacer esto para que, para que ganemos, ¿no? O para que la gente mejore o hacer esta canción. Todo el mundo, todos hacemos, de hecho yo he estado a punto de dejar varias veces esto, pues no dejarlo, sino porque para mí es imposible ya dejarlo 100%, ya, o sea, ya lo acepto, ya es algo que tengo muy arraigado en mí, pero sí dejarlo como de moda de vida, por decirlo así. Por lo mismo, porque es que no estoy ganando lo suficiente, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que tal, 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 tal y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros mismos nos metemos en la cabeza de que tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar, y claro, al estar pensando en eso, en tenemos que ganar, perdemos esa esencia, pero ahí es donde tenemos que hacer algo, no sé qué vamos a hacer, no sé qué nos vamos a inventar, no sé qué podríamos hacer todos nosotros, pero la idea es que busquemos la forma de poder luchar contra esto, no sé, a los que tengan ideas las dejan en los comentarios, o algo así. Yo en este momento, lo único que puedo aspirar, y lo que creo, desde mi humilde opinión, es que tenemos que ser extremadamente buenos, y aleatorios, que si antes hacíamos sonreír a una persona, ahora tenemos que llevar al delirio, porque la inteligencia artificial nos come, pero no sé la verdad cómo vaya a ser el futuro, y lastimosamente, vivimos en una sociedad que no se valora tu trabajo, sino lo que ganas, puede ser que tu trabajo sea pésimo, pero si ganas bien, eres el rey del mundo, y eso ha pasado con mucha gente delincuente, que hasta que no los cogen presos, todo el mundo los trataba como dioses, ¿por qué? porque tenían dinero, burbuja, y va a cambiar, lo ha hecho siempre, a lo largo de la historia siempre pasó igual, son ciclos, a veces más rápidos, más lentos, la música para aquellos que la disfrutamos y somos pasionales con ella a un punto de que nuestra vida básicamente depende de eso, no nos preocupemos que va a estar siempre ahí, siempre vamos a estar nosotros, los que aprendimos a hacer música, los que seguimos queriendo aprender a hacer música, disponible para nosotros y para la gente que está cerca, para hacer un show en vivo, para tocar a una persona, para comunicar una emoción, siempre va a estar ahí, la música no es algo que se pueda reemplazar con una inteligencia artificial, así que a pesar del gran lado oscuro que se viene gestando hace un tiempo con la inteligencia artificial, la humanidad siempre va a tener música, va a tener arte, va a tener esperanza, va a tener emociones, es lo que nos diferencia de todo en este universo y es que sentimos y la música y el arte es sentir, es emoción, no hay y creo que nunca va a haber una inteligencia o algo artificial que pueda transmutar o emular eso, así que yo me quedo con eso. Bueno, lo del final es que es relativo, porque ¿qué son los sentimientos? No son más que expresiones del cerebro, bla, 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 si mejora tanto la inteligencia artificial e incluso que ya está pasando, a veces la máquina empieza a aprender cosas que los humanos no teníamos ni idea, empieza a generar nuevos resultados que los humanos no teníamos ni idea, entonces de pronto la inteligencia artificial basado en este principio que les estoy diciendo probablemente pueda llegar a unos resultados bastante interesantes, pero al final volvemos a lo mismo, no hay nadie con poder porque obviamente que lo hay ahí en la calle como Nico Astegiano, no hay nadie con poder que nos diga vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a hacer aquello para que no se pierdan estas cosas, por ejemplo yo digo yo quiero hacer música para esto a nadie le importa ¿se entiende? yo quiero transmitir esto a nadie le importa faltaría que alguien con poder diga no estoy dañando miles de personas o millones de personas su trabajo pues no vamos a dedicar inteligencia artificial para reemplazarlos tal vez para potenciar lo que yo siempre he dicho digamos conseguir inteligencias artificiales que lo ayuden a editar a uno afinar que ya están saliendo por ahí ya he visto cosas bastante interesantes entonces claro eso sí es apoyar no que haga la canción no, no, no sino que te potencie lo que tú ya sabes eso creo que por ahí es la línea y creo que por ahí podemos ir bastante bueno esto ha sido todo por el video espero les haya gustado like, comentar, suscribirse gracias a los miembros del canal si desean adquirir mis cursos abajito en la descripción si desean trabajar conmigo también abajito en la descripción y nos vemos en más videos chao chao chao